Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Rafa Bicolor y bienvenidos un día más a mi canal Bueno mi gente, ¿cómo están? Espero super, super, super bien En este vídeo te traigo un regalo que te va a encantar Es para San Valentín, como estás viendo aquí arriba Es esta canasta de productos Kinder Tú la puedes hacer de lo que quieras, de Kinder, de KitKat, de lo que sea O de una marca blanda que a ti te cueste un poquito más barato, más económico Y estoy seguro de que a la persona que se lo regales le va a encantar Ya sabes que se aproxima el 14 de febrero, el día del amor, el día de la amistad Es un día para regalar y yo te traigo esta opción que a mi me encanta y sé que a ti también te va a encantar Y a la persona que se lo regales, a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga, lo que quieras Y recuerda que la semana pasada ya subí un vídeo de San Valentín, este es otro y quedan dos más Porque estamos en el mes temático de San Valentín Así que yo te voy a enseñar aquí cómo hacer esta canasta de chocolates Canasta, canasto, cesta, cesto, no sé, ¿cómo lo conoces tú? Dímelo por aquí abajo para que yo también lo sepa Y si quieres saber qué necesitas y cómo se hacen estos regalazos para San Valentín Para la persona que quieres, que te gusta, para la persona que amas y todo ese rollo Pues ven conmigo Y los materiales que vamos a necesitar son Una canasta Cartón Una cartulina roja Papel plástico Cinta doble cara Un peluche Sus chocolates Y una moña Para comenzar vamos a empezar con nuestra canasta o cesto, no sé tú cómo lo conozcas Yo he comprado esta blanca pero puedes reutilizar alguna que tengas en casa Y el primer paso va a ser agarrar nuestro cartón y vamos a hacer una silueta del aro de la cesta o de la canasta como tú la conozcas Vamos a hacer la silueta esta, la vamos a dibujar y la vamos a recortar, así de esta forma Y al contorno que hemos dibujado le vamos a añadir como una pestaña, así Que va a ser la parte que va a ocupar el interior de la canasta Y ahora vamos a recortar todo Y ahora vamos a introducir esto en la canasta Tiene que quedar muy bien, tiene que encajar perfectamente Si hemos dibujado bien el contorno, claro Y vamos a asegurarnos de que encaja muy bien en el aro Ya que aquí van a ir pegados nuestros regalitos, chocolates y lo que queramos introducir Y para asegurarnos bien de que no se cae Lo vamos a fijar con una cinta adhesiva por todo el aro Y ahora vamos a hacer el mismo paso que el cartón Pero en la cartulina roja vamos a marcar todo el aro y lo vamos a recortar Esto va a servir para rellenar el hueco vacío de la canasta No te olvides de hacerle también la pestaña a la cartulina roja Y ahora es el momento de que te pongas romántico, romántica Y escribas aquí una carta a la persona que más quieres A la que le vas a regalar el canasto La canasta llena de chocolates Le puedes poner una frase o puedes pegar una foto de ustedes Yo estoy poniendo una frase Feliz San Valentín, te amo mucho Y así queda Y ahora lo vamos a introducir Y vamos a seguir el mismo paso que con el cartón Vamos a pegarlo bien con cinta adhesiva Así por todo el contorno Ahora el siguiente paso que es el más divertido Es pegar todos los chocolates Yo me voy a ayudar con un soporte, con una cajita para aguantar Y vamos a poner toda la cinta doble cara Por toda la superficie del cartón Que vamos a pegar cositas Y una vez que hayamos cubierto todo el cartón Pues vamos a quitar la capa amarilla Para que se nos quede solo el pegamento Y ahora aquí deja tu imaginación volar Yo estoy pegando así estos chocolates de Kinder Tú puedes pegarlos de la forma que quieras Yo los estoy poniendo así en fila Contorneando todo el aro de nuestra canasta Y estoy poquito a poco subiéndolos para arriba Siento que se ve muy bonito así Tú puedes ponerlo de cualquier forma Pon cinta adhesiva donde lo necesites Y sigue pegando tus regalos Ahora yo he pasado con los más grandes Para tapar más el cartón Recuerda que no puede quedar ningún hueco a la vista Y ahora que he puesto los chocolates Voy a pegar mi peluche de corazón Aquí tú puedes poner una foto Puedes poner un marco Lo que tú prefieras Y recuerda tapar todos, todos los huecos Y así está quedando Ahora por último vamos a protegerla bien Y vamos a utilizar un papel plástico transparente Así como este de regalo Pero transparente Para que se pueda ver nuestra canasta Aunque esté envuelta Yo lo voy a poner alrededor de la canasta Y arriba lo voy a agarrar muy bien Con cinta adhesiva para que no se despegue Y ahora por último vamos a ponerle una moña Un listón, algo que cuelgue Lo que tú quieras Yo le he puesto esta moña roja Así de San Valentín Y listo Así ha quedado nuestra canasta Me parece preciosa Y bueno mi gente Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Y como ves así ha quedado Mira, mira por favor Esto es una delicia Una ricura Y a mi me encanta Así que ahorita cuando termine Me la voy a comer toda Y te digo que es súper fácil Que lo puedes hacer con otro producto Que no sea de esta marca Si no te gusta O sea es muy caro Lo puedes hacer con lo que tú quieres Y puedes hacer En vez de un corazón de peluche Puedes poner una foto Un portarretrato Una prenda de vestir Un perfume Lo que tú le quieras regalar A esta persona Lo puedes introducir En esta canasta Porque tiene mil millones De posibilidades Y todas están a tu mano Así que recuerda Hazla Compártame tu foto Por Instagram Aquí abajo te dejo Mis redes sociales Para que me sigas Y me mandes tus fotos Y sé que te va a encantar Y le va a encantar Sobre todo a la persona Que tienes Ahí al lado En tu corazón Y desde aquí Os mando a los dos Un beso enorme No te olvides El próximo miércoles Nuevo vídeo Aquí en el canal Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y comenta aquí abajo Que te ha parecido Comparte Dale like Y todo eso Que te digo siempre 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 Te mando un beso enorme Gracias por verme Y hasta el próximo vídeo